Bueno, muy buenas tardes Natalia. Bienvenida a España, bienvenida a tu país. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy contenta de estar aquí presentando mi nuevo disco, México en mi corazón. Bueno, ¿qué tal ha sido el viaje? Hacía ya unos 7 años aproximadamente, yo creo que no estabas por aquí presentando. Sí. ¿Cantando? Ajá, sí, hace ya como 7 años que no vengo, sí, he sacado un disco de homenaje a Jenny Rivera, he sacado este, he tenido una hija de 2 años, me he casado, he hecho muchas cosas en estos 7 años. ¿Qué tal ha sido este recibimiento por parte de tus fans? Ay no, increíble, increíble, están locos con el álbum, están todos felices, allá en México nos está yendo increíble con las ventas del disco, y bueno, pues ya estamos ahí cerrando muchos conciertos, a ver si cerramos aquí unos cuantos en España también. Eso, eso, todo el mundo nos está preguntando sobre el concierto, el concierto de Natalia aquí en España, ¿eso va a suceder? Uy, espero que sí, espero que sí pronto. Esperemos pronto. Bueno, vamos un poquito al disco, al discazo que ha sacado a ese, bueno, en vivo completamente, que ha sido una fascinación ver a grandes artistas, junto con una grandísima artista como eres tú, ver esa puesta en escena, esos duetos espectaculares de canciones míticas, ¿qué ha supuesto para ti? Porque ha sido todo un sueño, comentabas hace poco. Sí, no, para mí es un sueño total hacer este disco, llevaba ya muchísimos años queriendo hacer un disco de mariachi, pero nunca me imaginé, sabes, que mi disco iba a acabar siendo esto, o sea, para mí esto es una joya. Yo pensaba que iba a sacar un disco de canciones inéditas, a lo mejor, de mariachi, pero nunca me imaginé que iba a ser en vivo, que iba a ser un DVD, que íbamos a traer invitados increíbles, que iba a estar cantando las canciones de Juan Gabriel, o sea, esto es un sueño para mí. Bueno, y esas colaboraciones de las que hablábamos, ha habido muchas y todas muy buenas, a cual mejor. Paquita, has tenido a Carlos, que me resulta muy curioso, comentabas esas historias paralelas, si queréis, ¿no? Sí, sí. Bueno, tú de aquí, el de allí, habéis hecho la inversa, ¿qué tal ha sido la experiencia con todos y cada uno de ellos? Pues ha sido muy buena, excelente, o sea, con Carlitos, como tú dices, o sea, tenemos como esa experiencia común, sabes, de que yo me tuve que ir a México y él se tuvo que venir a España, nos conocimos en La Voz México y bueno, la pasamos increíble y nos hicimos amiguitos ahí, y pues es que no había mejor canción que cantar que la del destino, porque siento que pues por cosas del destino nosotros nos tuvimos que conocer y tenemos historias muy parecidas, ¿no? Bueno, luego quise invitar a Mujeres Fuertes a este álbum y por eso escogí a Paquita y a Lila Downs, porque siento que ellas tienen como un mensaje como muy fuerte y como muy afirmador, ¿no? Hace paradas mujeres y son mujeres que, por ejemplo, Lila, sabes, ella lucha mucho por los derechos de los inmigrantes, así como de las comunidades indígenas, ella tiene, pues, no sé, lleva el nombre de México en muy alto a nivel internacional y creo que, no sé, o sea, la manera en la que ella se lleva como artista se me hace increíble y tenía que tenerla en el disco. Paquita es un monstruo, Paquita la amo, o sea, yo cuando vi a Paquita, o sea, yo no me creía que yo estaba cantando con Paquita, yo cuando vi a Paquita era así como, Paquita, te amo, tú no entiendes, yo soy fan tuya, y Paquita así, bien seria, así, gracias, o sea, porque ella no dice nada, ella no habla, ella seca, así como el río tinto, y este, muy maja, pero, no sé, o sea, el resto de las colaboraciones tengo a Banda MS, que nunca han hecho una colaboración con nadie, es la primera vez que hacen un dueto en 20 años de carrera y son la banda más puntera de todo México y Estados Unidos y es la primera vez que grabo, además, en el género regional y en banda, y pues fue increíble la experiencia, porque nunca había cantado con banda, y es otra cosa, o sea, es otro pedo, ¿no? Y con Bebeto, pues igual, o sea, Bebeto quise meterle en el disco para que acercara un poco también esta música a gente más joven, o sea, él tiene unos seguidores jovencillos y jovencillas, y quería como traer a todos esos fans y que escuchen este disco con joyas que escuchaban a lo mejor sus papás o sus abuelos, y luego, ¿quién más? Tengo a Pedro Fernández, que Pedrito, que lo amo a Pedrito, lo amo, mal, lo amo mal, desde que estábamos en la Vox Kids, le gané dos veces, por eso nos amamos, yo lo amo más que el Ami, porque ya después de que le gané ya no le caí tan bien, pero cantamos esta canción de Ya lo sé que tú te vas, que es espectacular, y aparte él la cantó en tesitura de mujer, o sea, suena increíble, es uno de los mejores duetos del disco. Bueno, ¿y qué te parece que lleve días en el mercado y bueno, la gente ya está pidiendo un segundo disco? Sí, sí, me están pidiendo el segundo, ya, acaba de salir y ya me están pidiendo el segundo, pues es increíble, imagínate, yo estoy emocionada y sí, ya tengo un repertorio para ese, porque de este me quedaron un montón fuera, se me quedó fuera La Muerte del Palomo, se me quedó La Llorona, La Malagueña, se me quedaron un montón de canciones fuera, y pues sí, o sea, si hacemos una versión 2, claro, sí, estoy loca por hacerla. Si tienes la posibilidad de... Me encantaría, me encantaría. Muy bien, volviendo un poquito, como decíamos, a tu vuelta a Madrid, ¿qué se siente cuando miras por esta ventana de este Madrid? Pues se siente muy raro, porque como hacía tanto tiempo que no venía, han cambiado muchas cosas, hay como muchas cosas nuevas, aquí el centro lo han cerrado todo, antes había calles, ahora, o sea, con carretera, vaya, y ahora ya no hay coche por ningún lado y todo el mundo camina y es así como todo bien silencioso por la noche, y no sé, o sea, se siente lindo el poder mirar a la plaza, ¿sabes?, donde yo tocaba hace un montón de años con la guitarra y pedía dinero, ¿no?, y ahora pues estoy aquí arriba mirando desde abajo, ¿no?, con mi disco. Eso es a lo que iba un poco, porque mucha gente, o la gran mayoría de gente, considero que te ve en lo más alto y no se para a pensar mucho en lo que ha habido, todo el trabajo que ha habido años anteriores, al final tú contabas que has tocado aquí en Cintal, en Malasaña, has estado en todos estos sitios tocando y buscándote la vida. Sí, no, ayer le contaba a mi equipo, estábamos aquí en el hotel, estamos quedando aquí en el Río Navictoria, por si se quiere pasar una vuelta, estábamos paseando por ahí y de repente veo el Café Central, ¿no?, y les digo, coño, mira, es el Café Central, digo, ahí yo siempre he querido tocar y nunca he podido, nunca pude tocar en el Café Central, porque yo, o sea, yo era de músico de la calle, ¿sabes?, era así como, hay música de la calle, de cualquier cosa, y yo siempre veía el Café Central como, ¡guau!, así como, ¡guau!, y, o sea, del respeto que yo le tenía, yo nunca entré al Café Central, nunca entré, del respeto que tenía, y ahorita fue la primera vez que entramos y así lo vi y dije, ¡guau!, ¿sabes?, como, siempre lo miraba de lejos, así como, con miedo, ¿no?, y nunca llegué a tocar allá, pero sí tocaba en la calle y tocaba, pues, en bares así de mala muerte, básicamente. Bueno, y hablando de estos orígenes, a mí me parece increíble que puedas conservar de manera tan brutal la humildad, porque eres una tía sencilla, que veamos donde te veamos, es verdad, y además no has perdido, aunque seas muy mexicana, pero no has perdido para nada la esencia española, o sea, siempre tienes una palabra, una referencia a Madrid, un todo, siempre lo tienes, me parece descomunal esa humildad con el carrerón que tienes. ¡Qué linda, muchas gracias! ¿Cómo se hace? Es que me parece espectacular. Pues es que, mira, o sea, el ciclo de la vida de un artista es muy largo, ¿no?, y yo ahora ves artistas, ¿sabes?, que solo conocen el éxito, y cuando solo conoces el éxito es un problema, porque cuando estás en el éxito es así como, ¿no?, estás así forrado, montando el dólar, ¿sabes?, así divino, y todo te va muy bien, y todo el mundo te da todo lo que tú quieres, y todo el mundo hace lo que tú quieres, y todo lo que te da la gana a ti que pase, pasa, ¿no?, y es como un ciclo, ¿no?, todo lo que sube tiene que caer en algún momento, y en el momento en el que caes es cuando te das cuenta de que si eras un mamón y eras un pesado, perdón, si es que no sé si mamón aquí no se puede decir, no se puede, este, si es que mamón no sé si allá no es tan malo, si eras un pesado, o sea, si eras mala gente cuando te iba bien, cuando te va mal, toda esa gente te va a dar la espalda, entonces es muy importante siempre darte cuenta de que, oye, que tú eres cantante, tío, que no eres Dios, ¿sabes?, que no eres un doctor que está salvando vidas, que no eres, joder, eres un cantante, estás cantando, estás vendiendo aire, estamos vendiendo aire al fin del día, o sea, no estoy haciendo nada sobrenatural, ¿sabes?, no puedo quererme más que nadie, luego cuando uno va a estos programas de televisión, a los que vamos todos, estamos ahí dos en la voz, ahí, yo siempre saludo a todos, saludo al cámara, al de las luces, a la señora que barre, saludo al de la seguridad, al del catering, a todo el mundo, a todo el mundo les doy besos y abrazos, porque yo no sé si un día yo no voy a volver, o sea, no sé si ya no me van a volver a invitar, no sé si mañana me voy a morir, no sé si, entonces, si tengo eso presente todo el tiempo, pues obviamente creas un ambiente a tu alrededor que todo el mundo está contento de trabajar contigo, haces las promociones mucho más agradables para todos, porque esto son ocho horas aquí sentada contestando las mismas cosas dos días, te vuelves loca, entonces, si tienes como que crear un buen ambiente de trabajo para la gente que tienes a tu alrededor, y yo creo que eso es muy importante, o sea, tenerlo presente, sabes, que a lo mejor pues mañana no vas a tener toda esta atención. No voy a caer en los tópicos de que le mandes un consejo y demás a la gente que empieza, etcétera, pero sí me gustaría, porque al final, para mí, en primera persona eres una referente, gracias, gracias en gran parte a ti estoy yo aquí sentada, entonces, me gustaría una experiencia que tú te has quedado de esos momentos malos, algo que, no tanto como consejo, sino como te digo, como experiencia vivida por ti que puedas empatizar con esa gente que empieza. Bueno, pues yo la verdad, de las experiencias que tengo así de haber trabajado y tal, mira, yo lo que le recomiendo mucho a la gente siempre, aparte de lo que ya te estaba hablando, o sea, de siempre mantener la paz a tu alrededor, sabes, y de traer buen rollo a la gente, que se lo pasen bien y que disfruten tu presencia, es que tú disfrutes lo que haces y que seas tú mismo siempre, porque luego se te olvida. La gente que llega aquí con una máscara y se sientan aquí y luego cuando se apagan la cámara son otra persona y son unos bordes y unos pesados, además de hacerle daño a la gente que tienen alrededor, se hacen daño a sí mismos, ¿entiendes? Sé tú mismo, no importa que le caigan mal a la gente, a alguien le caerás bien, o sea, es verdad, coño, o sea, yo digo muchas palabrotas, ¿no? Pues yo las digo y a quien le moleste, pues que se joda y pues ya está, y que me la morren y pues joder, y así soy yo y no sé, o sea, siento que es muy importante ser tú mismo porque si no va a llegar un momento que la gente se va a dar cuenta de quién eres en realidad y estás vendiendo una papeleta de alguien que no eres y eso es un pedo. Y luego otra sería siempre trabajar mucho, trabajar y trabajar y trabajar, que esto no te lo regala nadie y esto es un trabajo muy duro y muy pesado y te separa de tu familia y te separa de tus amigos, de lo que más te gusta, pero si quieres algo tienes que trabajar. Yo veo a mucha generación, a muchos chicos de las generaciones de ahora que es como, ay, puse la canción pero no fue a ninguna parte, pues pon otra, pues pon otra. Trabaja, coño. Por consejo me parece, vamos. No, claro, hostia. Muy bien, eso que comentabas ahora mismo respecto a la separación, llevas muchísimos años fuera de tu lugar de origen, pero ¿cómo lo llevas? ¿Qué tal se lleva la vida separada? Porque también esto la gente tampoco lo percibe, ¿no? Al final te ven como algo omnipotente, estás en todas partes, pero no saben lo que conlleva separarse de... Sí, es bien difícil. Yo lo pasaba muy mal los primeros años, los primeros años cuando yo me fui a México lo pasaba horrible porque era como de estar siempre con mi familia y mis amigos, en mi casita, ¿no? En Madrid, ahí en Las Rosas, ahí tranquila, pasé a estar en un país completamente diferente al mío, en una casa con tres tíos que apenas conocía, porque los del grupo apenas los conocía, y joder, o sea, y emprendiendo una carrera que no sabía si me iba a funcionar en un país completamente ajeno a mí, ¿no? y fue bien, bien difícil, pero... y hubo momentos, ¿sabes? en los que decía, coño, me voy a dar la vuelta y me voy a ir a mi casa, tío, porque yo no sé si esto va a funcionar, pero los primeros años, pues sí, nos firmó la discográfica y todo, pero eso no significa que ya la has pegado, ¿sabes? Nosotros teníamos que ir a hacer giras, este, por Veracruz, por los Tuxlas, a lugares que, o sea, que ni te imaginas, ¿sabes? O sea, hemos estado en fiestas de quinceañeras, haciendo playback, hemos estado en bodas, hemos estado en bares así con malla metálica para que no te tiren cosas, hemos estado... O sea, donde tú te puedas imaginar, yo he estado, ¿vale? Currando. Entonces, cuando yo pasé por eso, decía, yo no sé si esto va a funcionar, ¿y qué hago? O me regreso a España, o sea, todavía estoy a tiempo, todavía soy joven para volverme a España y reiniciar mi vida, ¿no? Ya con cuarenta años no puedes hacer eso, joder. Eso dije, no, tú sabes que me voy a quedar. Y mi padre me decía, dice, no, hija, tú quédate ahí, que vas a ver que te va a ir bien y quédate ahí, quédate ahí. Mi madre sí quería que volviera, mi padre no. Al final todo fue súper bien, pero igual, o sea, yo no veo a mi familia, o sea, los veo muy poco, pues ponte... Ahorita hacía ya un año y medio que no veía a mis padres, los voy a ver mañana. A mi hermano hacía cuatro años que no lo veía. A mi otro hermano no lo veo desde hace, pues yo qué sé, o sea, es que no veo a mi familia, no los veo. Entonces, la familia, por eso yo siempre trato de tratar a todo el mundo a mi alrededor bien, porque esta es mi familia, ¿entiendes? Si los trato como el culo, pues no me va a querer nadie, entonces no tengo familia. ¿Sabes? Pues las mías ya están lejos. Y para ir acabando, Natalia, porque yo me quedaba contigo una mañana, una tarde, que estaba hablando de toda tu trayectoria, pero por eso mismo, te voy a ser egoísta y te voy a preguntar algo que me interesa a mí, pero estoy segura que le interesará a muchísima más gente. Vuelvo a hacer hincapié, vuelvo a hacer énfasis, vuelvo a repetirlo 40 veces, pero después de la trayectoria profesional que tienes, que es que es increíble, ¿qué te queda por hacer? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, proyectos que tengo, me muero por sacar otro volumen de este disco, a huevo. Quiero seguir haciendo colaboraciones en pop, voy a estar haciendo más música de pop, obviamente no voy a dejar el pop de lado. Tengo muchas ganas de venir de Giraquia a España, me encantaría poder venir con mi mariachi, con todas las cosas de la quinta estación y todas mis cosas de solista que tampoco las han oído desde que las he sacado. Y un sueño que tengo así a muy largo plazo es un día tener una residencia en Las Vegas de mariachi. Me encantaría, pota, me encantaría. Espectacular. Sí. Si no pido yo nada. No pido yo nada. Pero si no, no. Pero yo lo digo muchas veces para que pase. Bueno, esta noche te vamos a disfrutar con Dial. Sí. Vas a estar allí con muchísimos compañeros, que bueno, habrás estado a los ensayos, te he podido encontrarte con algunos de ellos. ¿Qué tal ganas? Sí, muchísimas ganas, hombre, porque aparte imagínate hace tanto tiempo que no me subo yo aquí en un escenario en Madrid que le tengo unas ganas, vaya, le voy a meter una hostia al escenario ese que lo voy a dejar tieso. Estamos seguros que te vas a reventar el wifi y que se van a ir arriba en cuanto aparezcas. Gracias. Ojalá, 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 lo pido encaricidamente a quien nos escuche vuelvas, vuelvas con tu música, con tu carrera y con todo lo que nos aportas que es muchísimo. Ay, muchísimas gracias, qué linda, gracias. Sí, prontito, prontito. Gracias. 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 Gracias.